Listos y preparados para escuchar a John Lennon Yo soy John Lennon And after all, it's all showbiz One, two, three, four Mother, you had me I never had you I wanted you You didn't want me So I I just gotta tell you Goodbye 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 Father You left me I never left you I needed you so bad You didn't need me Oh no Oh no So far I just gotta tell you Goodbye 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 I 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 Bienvenido, John Lennon, el número uno Vamos adelante caballero Vamos a preguntarle después cualquier cosa Preparados estamos para escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos con Mari Carmen Marín Una buena gala caballero Muy bien, ya salió la voz ahí del alma Mucha energía, mucha actitud, concentración Creo que le ayudó también a tocar en vivo Ha salido un poco más de su naturaleza Que le ha ayudado a que pueda tener este resultado Si bien, igual escucho mucho más clara la voz en los ataques Pero ha sido una gran presentación, felicidades Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Esta canción tenías que cantarla Tú sabes la historia de esta canción, ¿no es cierto? Se la canta su madre porque John vio morir a su madre Que fue atropellada por un bus en la esquina de su casa Tenías que cantarlo así, conmovedoramente Delgarrador Hoy día ha sido John Lennon al 100% Me he conmovido también Hay un mensaje muy lindo en la letra Yo hoy día la he visto en las referencias traducidas Y le habla a los niños, que se porten bien Le hice tantas contas a su madre En este canto que inclusive confunde un poquito Y le hice padre en una parte de la canción En vez de mamá La dejó, bueno, la dejó muy niño, muy joven Ella lo tuvo muy joven Lo dejó encargada a su hermana menor, Mimi Y John Lennon prácticamente se enamoró de su mamá Julia Cada vez que la venía a visitar Y así le canta con ese sentimiento Muy bien Muchas gracias, Fernando Preparados para escuchar la opinión del señor Ricardo Morán Y después dicen que las sentencias no ayudan ¿Tú eres consciente de lo que has hecho hoy A diferencia de ayer? Porque para mí es muy importante que entiendas Que no estés perdido en el camino Sino que entiendas Hoy día ha habido colocación alta, raspado Huevos Tal vez un poco de rabia Ante los comentarios de los jurados Y has tocado en vivo Solo el ver la expresión de tu hermana Ante cada vez que soltabas la voz para arriba Y el raspado aparecía Era sumamente placentero Has hecho una muy buena presentación Este no es solo un buen cover Este es una buena imitación Muy bien Yolennon el número uno